¡Gracias! 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 ¿Por qué no procedes por ser chingales? Muchos menos por ser los mejores ¡Muera sonido! Porque procedes a sonideros Siempre los chingales Siempre con su nombre Libra Sonido pirata Siempre con la madre Ya lo dejo a mi compadre que el día hay Sonido Libra ¡Opa! Mi compadre tiburón ¡Ola Lola Nota! ¡Soy por qué no es internacional! ¡Muera de corazón! ¡Esta noche se llama José Lomi Gracia! Ya nos acompañan las chicas sensación ¡Ola su amiga Lili! ¡Ola Lupita! ¡Se nos acompaña Rosy! ¡A la amiga Manrique! ¡Silvia! ¡Ola las chicas sensación han sido conmigo! ¡Ola las chicas! ¡Ola la música sensación política! ¡Ola la música sensación! ¡Os ha quedado conmigo! ¡Ola la música sensación! ¡Ola la música sensación! ¡Soy por qué no es internacional! ¡Ola la música sensación! ¡Soy por qué no es internacional! de chulo, de amantanita, de chino, el peli, el cherry, el chamán de beso, el bello, por los campaneros. Muchísimas gracias por mi chamán de los libres de Canberro, por la la verdad. Y siempre que no soy un soldado, un blanco con galero, porque es simple y sencillamente soy un soldado, todos los chamán de los saltamos locos, doni, mi chamán de seguro, y pe, mi chamán de negro, que es el chaval, mi chamán de jambi, mi chamán de ocho de mi hermano, gracias. Todo el estratégico de carnal en borracho, chamán de amolí, todos los que faltan, gracias, siempre que no soy un señor y me distingue, gracias. Hoy, mi chamán de loscientos mil, donde conmigo estamos, y contigo no importamos, hoy, siempre, todos los mexicanos, apoyamos, gracias. Hoy, mi chamán de los panos, mi chamán de losza, que se encachó el rat, hoy, le decían a mi hermano, mi chamán de joven, siempre que no soy un hombre, siempre que no soy un hombre, gracias. Salve, pues, señoras y señores. Gracias.